¿Sabías que los edificios y el sector de la construcción emiten actualmente casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía a nivel mundial? Ahora, imagina que las ciudades pudieran almacenar carbono en lugar de emitirlo. Bueno, si construimos más ciudades con madera de bosques gestionados de forma sostenible, tal vez esto sería posible. La madera es renovable y almacena carbono durante toda su vida útil, lo que ayuda a mantenerlo fuera de la atmósfera. Si se construyeran con madera, las ciudades podrían convertirse en extensiones de nuestros bosques, lo que ayudaría a combatir el cambio climático y a mantener nuestro planeta saludable. Elijamos madera sostenible para las personas y el planeta.